Estamos en Mindo, en los alrededores, en medio de la selva, cruzando puentes, arroyos, esquivando troncos en el camino. Gracias. El río Mindo tiene los tres niveles de tubing, como se llama, que son varias cámaras de camión o de tractor atadas, y con eso hacen una especie de rafting, bueno, se llama tubing, y están en los tres niveles, del uno al otro. El tres. Gracias. 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 Gracias.